¿Qué pasa si el diluvio fue una salvación para unos creyentes? Hubo unas pruebas de que eso iba a suceder y hubo unos años que se sabían que iban a pasar hasta que llegara ese diluvio. ¿Sabemos algo de cuándo será el retorno de Jesús? ¿Podemos aprender algo de los relatos bíblicos del pasado para saber eso? Bien, de momento os dejo con la incógnita. Quiero que todos vosotros tengáis presente que la Biblia está para estudiarla en los escritos del Espíritu de profecía de lenguaje también. Y orad, orad mucho, oremos mucho y estudiemos mucho la Palabra de Dios, porque vamos a encontrar cosas que nos van a sorprender y que van a cambiar el panorama mundial en muy pocos años. Y también, cómo no, nuestro propio sentir respecto a la segunda venida de Jesús. Pero bien, nosotros ahora aparcamos el tema aquí. Por favor, orad para que todo esto pueda ser llevado a cabo, porque esto no es cosa de poca monta. Es algo realmente importante. Y ahora vamos a entrar, en unos pocos minutos, no podremos hacer mucho más hoy, en el tema de las puertas dimensionales, la parte ya número 25. Y vamos a ver unas noticias relacionadas con todo lo que hemos ido mostrando hasta ahora. Mujer dice haber ascendido al cielo después de ser apuñalada por su marido. Y bien, ¿qué podemos esperar ya de todo esto? Ya sabéis que una vez más, experiencias de este tipo, que nosotros estuvimos mostrando, aún hay noticias que van saliendo al respecto. Y vamos a ver, incluso, bueno, aquí, si queréis leeroslo, es, una vez más, más de lo mismo. Fijaros, dice que, dice, la voz me dijo, cálmate, te voy a dar la oportunidad de vivir y ser mi hija, pero antes de volver, quiero mostrarle el paraíso y el infierno. En el cielo todo es hermoso, dice Guglia. Todo el mundo estaba feliz y que no tenía ninguna razón para ser infeliz. Tenía muchas ganas de quedarme, pero después fuimos al infierno. ¡Qué horror! La gente estaba horriblemente quemada. El ambiente era insoportable. Tan fuerte es la sed en el infierno que todo el cuerpo lo siente. ¡Danos agua! gritaba la gente, pero no había agua para darles. Para saciar su sed, pusieron piedras en su boca, pero no pudieron satisfacer su sed. Dios dijo, no hay agua aquí. Entonces el Señor me hizo sentir sed de tal manera que no sabemos en la tierra. Luego regresé a la tierra y volví al cuerpo y volvió a la vida, dice Guglia. De repente Guglia sintió sus manos, sus pies y volvió su voz. Ella se quitó el equipo de su boca y gritó a las enfermeras por agua. Estoy saludable, decía ella. Los médicos no creían lo que veían. Su hígado estaba completamente sano. Guglia llamó a Simeón y Fai para que vinieran a su casa. Aunque Guglia quería hablar de Cristo, estaba preocupada de convertirse en una cristiana. Pero una noche ella le entregó su corazón a Jesús. Esa misma noche soñaba con repartir el Nuevo Testamento a la gente. Diréis, esto no puede ser del diablo. Esta señora es sanada milagrosamente. Ha visto lo que ha visto y además es preocupada para convertirse en cristiana y venga, se pondrá a repartir nuevos testamentos. Claro. Qué bien engaña al diablo. Si se pusiese a repartir Biblias satánicas, evidentemente, todo el mundo diría, uy, qué mal rollo. Qué forma de colar mejor que meter parte buena dentro de una cuestión tan nefasta. Dile a esta señora que no ha visto el infierno de verdad. Dile a esta señora que no ha visto el paraíso de verdad. ¿Qué te va a decir? Yo he sido sanada. Ya veis cómo el diablo no se está quieto. Somos nosotros que seguimos perdiendo el tiempo. Él sabe el tiempo que le queda. Hombre asegura que estando en coma, Dios le habló y salvó su vida. Después de un atentado contra su vida, recibió tres balazos y estuvo un mes en coma, segura que murió, y vio a Dios en sueños, quien habló con él y le dijo que estaba sin vida. O sea, que él estaba muerto de verdad. Estas afirmaciones las mencionó como parte de su testimonio que dio en la iglesia cristiana Shalom en Colombia. En fin. Más de lo mismo. El espiritismo está acampando por sus anchas y cristianos caen de cuatro patas y ni lo saben. Todo por no escudriñar la Biblia a fondo. El espiritismo está acampando por sus anchas y cristianos caen de cuatro patas y cristianos caen de cuatro patas y cristianos caen de cuatro patas. El espiritismo está acampando por sus anchas y cristianos caen de cuatro patas y cristianos caen de cuatro patas.